¡Buenos chicos! ¿Cómo están? ¡Buen domingo! Hoy ya sale un icono muy buenísimo que lo vamos a estar haciendo lo más seguro Pero primero lo que nos trae, llegamos al nivel 25, pase de temporada, dos opciones 20x83 y 3x87, vamos a hacer lo mismo de siempre para poder ayudarlos En mi cuenta voy a ir por el 3x87, que estoy en proyecto Ham y Vinicius que me faltan Terminamos Chomeny y ahora vamos por esta semana todo por Vinicius y Ham Y Popito va a ir por el 20x83 para ver dónde camina más Aquí obviamente va a salir harto 83, harto 84 Y vamos a ver, aquí tenemos tres caminantes asegurados Y aquí vamos a ver qué tipo de caminantes de 20x83 salen Así que voy a partir yo, cuenta principal Vamos por el 3x87, evento, golazo, semana 1 Vamos, han salido varios buenos Vamos a abrir el 3x87 ¿Nivel? ¿Qué era? 25, pase de temporada Ponte más atrás, aquí te voy a llamar a mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se quedó pegado? No Ya nos salió Verbatop, el Verbatop bueno, que lo quería harto yo Me gustaba mucho Verbatop cuando jugaba Nos salió también Francesco Li, el bueno Y nada más Ay, nos salió esa alemana que venía 94 Uy, se quedó pegado No va a tener problema La tienda no está disponible De nuevo, la tienda no está disponible Ahora sí ¿Qué está pasando? Ahí sí Oh, está todo bulleado Oh, oh Todos son inreferibles Oh, manso bulleado A ver Ahí sí Ahora sí A ver si este bulleado nos favorece 3 por 87 Recompensas Rango, o sea Nivel 25 Vamos Ok, vamos Dame evento No No Oh, Chile Tiene el 88 Bueno, 88 y Heberber 89 El otro, o es más bajo O puede ser un ícono Los íconos están saliendo La presentación Si hay dos caminantes ¿Dominico no? Oh, el verbatop malo Repetido Tenemos el verbatop bueno Y el verbatop junior A ver Vamos a comparar después Con la otra elección Nos salió un 88 Y dos 89 Recuerda la popi ¿Ya? Un 88 y dos 89 Ya chicos Nos vamos a ir a la cuenta de popito Y vamos a abrir el 20 por 83 Nos vemos Sí, nos vemos Ya chicos Volvimos Cuenta de popito Vamos a ir también Nivel 25 ¿El ícono? No Primero vamos a ir por el 20 por 83 Pero Igual tenemos el ícono Sí, tenemos el ícono Vamos a poder abrir el 20 por 83 Así que tenemos un pequeño bonus Vamos a ir por el ícono Que salió hoy La cuenta que he visto Está listo para abrir Así que Lo vamos a abrir primero Porque si no No vamos a poder abrir el 20 por 83 Así que lo vamos a ir por el escondite Este ícono Que puede ser Toti De Incoming de invierno Y Future Star Así que se viene bueno Vamos a hacer con ¿Te parece con el escondite? Sí ¿El de Messi? Ya, abrimos Ninguno Uy, uno ha repetido ¿Alguno Toti? No, ninguno es Toti ¿Alguno Future Star? No No ¿El de Jeff Winter Wildcars? Oh, malas medias Oh, ese era W Pero tú tienes a Beckham Es de los buenos Que te salió en ese evento Carayo Uf, ¿qué hacemos? Ya, vamos nomás por Crespo Para no tener repetidos Era bueno, pero ¿Por quién quiere ir? ¿Crespo o Owen? Está lo mismo ya a esta altura ¿Por quién quiere ir? ¿O vamos por Beckham ¿Me lo tiramos a la basura? Beckham a la basura Yo creo Buena media Mejor persona Bueno Ya Buena media Se ve que hemos jugado Harto partidos Así que Ese lo tiramos a la basura Para el otro Darlo en SBC Así que vamos chicos 20 por 83 En la cuenta de Bobby Ahora sí La recompensa sería 25 La otra opción Lo buscamos 2 por 83 Ya sabemos Que en la mía Me salieron 1.88 Y 2.89 Ahí está 20 por 83 Vamos Darte suerte Al menos Tres, cuatro caminantes Uy Marquiños Marquiños Y Kimmich Ya tenemos 1.88 Veamos si tres vienen Héroes O Íconos del evento Ok A ver Qué es mejor A ver Qué es mejor 1,2,3 Caminantes El verbatón malo El mismo que me salió a mí O sea Mira En este caso Tienes el 88 Tienes el 89 Y yo me Salió un 89 Más Y cambiaría Todas estas medias Por un 89 Yo creo que está bien Yo creo que si están buscando Medias muy altas Vayan por el 3 por el 87 Pero puede que el 20 por el 83 En este caso Yo creo que salió bien Porque mira Te salieron 1,2,3 4,5 Caminantes 5 Caminantes Así que Y en este caso Quizás Les recomiendo el 20 por el 83 Depende de que quieran Vas a llegar hasta el 83 O el 84 Así que tienen varios Ahí para hacerse Y eso sería chicos Nos vemos Buen video Espero que lleguen al 95 Cuéntenos que les sale Así que nos vemos Soito Amito